Buenos días, soy Mario Cuellar, concejal en el Ayuntamiento de Peles de la Presa y he venido a comprobar si las denuncias realizadas por las asociaciones globalizadas de YARBA han servido para que alguna institución de la Comunidad de Madrid o el propio Ayuntamiento resuelvan un vertido de aguas fecales en una zona cepa del municipio. Y bueno, llegado aquí, como podéis comprobar, pues el vertido continúa con las últimas lluvias, además está fluyendo con más velocidad hacia esta zona de Zartas que acaba en el Arroyo de San Salvador, que por ahí ya se pierde el flujo de líquido, el olor es un poco insoportable por aquí. Y bueno, ahora que veáis la dimensión del vertido, pues esto además lleva fluyendo desde hace bastante tiempo, como podéis ver, pues las dimensiones y la longitud de donde surge el vertido son bastante largas. La meto por aquí, y bueno, como podéis comprobar, pues una vez que he pasado por ahí en medio, el vertido, pues una vez que ya está establecido, pues alrededor del mismo se ha empezado a consolidar la acertación propia, más propia de una zona de vertidos fecales que una zona propia de medio monte, ¿no? Y bueno, como podéis comprobar, el color, pues dice claramente que esto no es un manantial de agua en ningún caso, sino es un, como digo, un vertido fecal que además, bueno, pues como veis sigue avanzando. Y como digo, pues ninguna institución, a pesar de las denuncias que llegaron a medios de comunicación y que, bueno, incluso aparecieron en el periódico 20 minutos, pues como podéis comprobar, pues evidentemente aquí no se ha hecho ninguna operación, no ha venido nadie a mirarlo, y si ha venido pues no se ha hecho ninguna tarea que impida que estas urbanizaciones que están por aquí tomen alguna medida o forcen al ayuntamiento a que aquí se haga algún tipo de actuación para evitar que todo esto que está yendo a un arroyo que circula en esa dirección, esto, como digo, es una zona de especial protección de aves y lugar de interés comunitario, y la verdad es que es sorprendente que esto lleva ya mucho tiempo vertiendo y aquí ninguna institución se toma en serio que esto es una zona protegida y que ante un vertido de estas características se debe actuar de alguna forma para evitar que esto continúe. Bueno, he llegado al principio del vertido, como podéis comprobar, surge aquí porque debe fluir por esta colina hacia abajo, subterráneamente, como digo, desde aquellas urbanizaciones, y bueno, como está un poco apartado realmente no debe molestar mucho el olor, pero bueno, aquí que estoy ahora la verdad es que huele bastante mal, y como digo, pues nace aquí y va hacia abajo, hacia completamente la zona de las ruedas en Salvador, que os he mostrado a continuación. Espero que os sirva de constancia de que muchas veces hacen denuncias que tienen repercusión en las medidas de comunicación, pero las autoridades responsables de solucionar estos problemas no se toman en serio esto y el vertido, como podéis comprobar, continúa con afectación a la zona. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.